Muy buenas tardes, 16 minutos pasan de las 5 de la tarde de este Jueves Santo, esperado Jueves Santo, 14 de abril. Retomamos la Semana Santa en los Palacios y Villafranca con muchísimas ganas, de nuevo desde la calle San Sebastián, desde la capilla San Sebastián, porque en el interior ya se está organizando todo para que a las 5 y media de la tarde se abran las puertas y empiece el discurrir de la estación de penitencia de esta hermandad, la hermandad de la Veracruz. En el interior de la capilla se encuentra ya nuestra compañera Carmen Rejano, al pie de la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Isabel, muy buenas tardes a todos los espectadores de televisión Los Palacios que nos está acompañando, que nos va a acompañar en esta tarde noche de Jueves Santo, una tarde maravillosa, nada que ver con la que tuvimos el Marte Santo y estamos en la misma capilla, en la de San Sebastián, la capilla del Furraque. Hablamos con su hermano mayor, el hermano mayor de la hermandad de la Veracruz, Juan Gavira, que ya, bueno, aquí hay movimiento, hay jaleo, porque es normal, ya se están preparando el primer tramo de Nazarenos y dentro de muy poquito se va a proceder a la lectura. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Hoy se puede decir que vamos a disfrutar de un maravilloso, de un espléndido Jueves Santo. Pues así es, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, hoy está la cosa mejor, muchísimo mejor, en la climatología. Y a Dios, gracias, pues nada, esperemos, pues, resfaciarnos del amor de Jesucristo y su bendita Madre en este Jueves Santo. Quiero tener presente, antes de todo, pues, a los costaleros de nuestro Padre Jesús cautivo, al Capatá Domingo y su equipo, Nazareno y todo aquel que pretendía, pues, salir el Marte Santo con él. Quiero decir que un abrazo fraternal y que, bueno, que ya queda menos para el Marte Santo y espero que las fuerzas, que detecté las ganas que teníamos de un esplendoroso Marte Santo, pues, que esas ganas, pues, se transforme en empujón para todos ellos y para su familia. Decirte, Carmen, que no pudimos realizar la estación de penitencia. Pero casi, pues, porque cuando abrimos esas puertas y yo vi el aplauso y vi la intensidad y las ganas, la fe y el amor a nuestro Padre Jesús cautivo, la verdad para mí fue como un empujón de fuerza, de ganas, de espíritu y de fe y de amor. Y de seguir trabajando y que esta hermandad, pues, va a trabajar durante todo el año, porque seguro vamos a tener en 2023 un Marte Santo, pues, como debe de ser. Pero hoy estamos en Jueves Santo y aquí, como vemos, ya están esos nervios de esos primeros minutos antes de la salida y de que se abran estas puertas. Se están organizando el primer tramo, ya también detrás de la capilla, en la Plaza Cristo de la Veracruz, donde se encuentra la Casa Hermanda. Están todos los tramos, se están organizando. Pero a mí me gustaría preguntarte nada más, Juan, para dejarte tranquilo, porque yo sé que hoy es un día de muchos nervios, de mucha emoción, porque después de dos años de pandemia, pero concretamente esta cofradía, hay que añadirle uno más, porque desde 2018 no sale, porque en 2019 fue la lluvia. Ha sido cuatro años, nosotros sumamos uno más. Fue enero de 2018, quiere decir que nuestros sagrados titulares no salen desde hace cuatro años. Tenemos muchísimas ganas, tenemos mucha ilusión, y bueno, pues, la verdad que ya llegó el día. Cuentan que son mil y pico de días, que son mil cien, pues no lo sé. Yo sé que son muchos, y que espero que hoy disfrutemos todo lo que el tiempo este atras nos ha quitado, de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestras tradiciones tan importantes también en nuestro pueblo y en nuestra cultura. Pues esperemos que todos estemos bien y que todos disfrutemos, nunca mejor dicho, como Dios manda. Bueno, una tarde maravillosa, lo iremos detallando, porque ya veo que se está preparando para proceder a la lectura, pero tenemos dos pasos magníficos que lo van a poder disfrutar todo el pueblo de los palacios de Villafranca, una vez que se abran las puertas de la capilla, con ese paso del señor totalmente remodelado, un paso de palio prácticamente igual, un palio que es una verdadera joya. Tenemos una marcha dedicada a Dolores, y además este año nunca más, bueno, más presente que nunca, a Anita, ¿verdad?, la camarera eterna del señor, y a Dolores Domínguez, Lorela, de los remedios que nos dejó hace muy poquito. Yo esta mañana recordaba que algunas veces el destino es caprichoso, ¿no?, porque muchas veces cuando quiere tirarle piropos, quiere decir uno cosas bonitas como se merecía Ani y como se merecía Dolores, pues la verdad siempre se quedará uno corto. El destino ha sido caprichoso y no sé si tirarme para Ani o tirarme para Dolores, porque las dos han sido unos puntales importantísimos en la vida de nuestra hermandad. Ani, Ani pues era una mujer íntegra, una mujer amante, una mujer que se le veía una fe y el amor que le tenía a nuestro Cristo, y eso pues la verdad lo parpábamos y lo respirábamos y lo detectábamos junto a ella, una mujer de sed entrañable, una mujer cordial, elegantísima, todos los jueves santo delante de su Cristo. Y de Dolores, pues, ¿qué te voy a decir? De Dolores, pues te puedo decir, Carmen, que Dolores hoy he soñado, soñar es gratis, y soñé, soñaba que, bueno, que estaba con nosotros. Había unas obligaciones que yo tenía, que todos los jueves santo, que era, pues, buscarle cuando ella ya no podía, sus fuerzas no se lo permitían, pues buscarle su carrito, y cuando desperté, pues, digo, pues, el carrito y me di cuenta que no estaba entre nosotros. Pero estoy soñado porque sé que está en el fondo, está en nuestra hermandad, está en toda su junta de gobierno y está en mi corazón. Hoy estará también con nosotros, como no, con su ejemplo, con su gallardía y con su amor a su Virgen de los Remedios. Seguro que está. Hablan de un barcón del cielo donde se van todas las personas. Ella seguro que lo está también y seguro que está al ladito de su Virgen de los Remedios, pues, gritando como no podía ser de otra manera, viva la Virgen de los Remedios. Muchísimas gracias, Juan. Te dejo porque aquí ya no cabemos ni siquiera ni nosotros. Hay muchísimos nazarenos, pero la verdad que te deseo que tengas una feliz estación de penitencia a ti, a toda tu junta, a todos los hermanos de esta hermandad, y sobre todo, pues, qué mejor que despedirte como hermano mayor de esta corporación religiosa realizando esta estación de penitencia. Muchísimas gracias por todos estos años. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a la televisión y gracias a todos ustedes. Agradecido. Muy bien. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito, pero ya es verdad que es complicado porque aquí no... tenemos mucho espacio y ahora sí va a proceder a la lectura. Momentos antes de realizar la estación de penitencia, yo me voy a acercar, en este caso es Manuel Amuedo, diputado de Cultos de la Hermandad, y a continuación será María José Végenes, camarera del Santísimo Cristo de la Veracruz. para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuarecmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, nos sostenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal para que este tiempo de conversión de frutos y la salvación eterna. En este año 2022 ofrecemos nuestra estación de penitencia por nuestro alzobispo don José Ángel y por su labor como pastor de la Archidiócesis de Sevilla, por el fin de la pandemia y la salud de los enfermos, por los frutos de la fase diocesana del sínodo de los obispos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, por la paz en Ucrania y el este de Europa. En estos momentos os invito a pedir perdón por todos vuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás lo dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La esperanza no defrauda. La esperanza nos lleva a confiar más en Dios y a seguir trabajando sobreponiéndoos con coraje a las adversidades. Nos lleva a poner la confianza en el Señor, que está presente en nuestra vida, y nos da la fuerza para hacerlo todo nuevo. La esperanza cristiana es el motor que nos hace comprender que se puede producir un cambio significativo en nuestro interior, en nuestro corazón, también en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en las hermandades, en los movimientos, en todas las realidades de la Iglesia. Nos hace comprender que se puede producir un cambio en el mundo entero, aunque a menudo con las apariencias nos lleven a pesar lo contrario o tengamos la experiencia de no haber obtenido los frutos deseados después de pocos esfuerzos. Tengamos siempre presente que Cristo es el Señor de la historia. Ahora os invitamos a hacer a la oración de las preces. A continuación rezamos las peticiones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Ángel, para que a través de su ministerio pastoral, la palabra de Dios sea difundida y glorificada en nuestra archidiócesis, de manera que tengamos una conversión misionera. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los frutos de la fase diocesana del sínodo, para que el Espíritu Santo nos conduzca en la unidad, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren los horrores de la guerra, para que el Señor inspire a los dirigentes un espíritu de reconciliación y las víctimas encuentren en la caridad y en la acogida de los creyentes la bondad de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por las vocaciones de sacerdocio y a la vida religiosa, para que el Señor ilumine los corazones de todos los llamados y así respondan generosamente con la consagración de sus vidas al servicio de Dios y de la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los ancianos enfermos y discapacitados de nuestra hermandad y cofradía, que hoy no nos pueden acompañar, para que encuentren en nosotros acogida, acompañamiento y comprensión, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los niños y jóvenes de nuestras hermandades y cofradías, que comienzan su estación de penitencia, para que su ilusión y alegría sirvan de contagio a los demás, de esperanza y ganas de seguir a Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los hermanos que nos han dejado recientemente, para que disfruten de la presencia y misericordia de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Rezamos todos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Tengamos buena estación de penitencia a todos. Pues, la oración previa a la estación de penitencia, de manos del diputado de cultos, Manuela Muedo, y de la camarera del Santísimo Cristo de la Veracruz, María José de Bejines, se abren en estos instantes las puertas de la capilla de San Sebastián, la cruz de guía que se coloca en el dintel de la puerta para iniciar la estación de penitencia en esta tarde calurosa de Jueves Santo. Unos 850 nazarenos conforman el cortejo. Un cortejo que está dividido por cuatro tramos del señor y ocho que abren el paso de la Virgen, la Virgen de los Remedios, que está esta tarde preciosa, que porta la salla bordada en oro realizada en el año 2002 por Jesús Miguele, además del fajín donado por el general Laurentino Ceña. Además, la Virgen va estrenando un rostrillo de punta de aguja tipo duquesa regalado por la comisión de la toca de sobremanto, y también un pañuelo también de punto de aguja por la camarera de la Virgen, Conchi Barea, conjuntamente con la priostía. Además, este año la Virgen va muy enjollada, con muchas joyas importantes, muchas de ellas de personas, donadas por personas que lo han pasado muy mal durante estos últimos años. Y en cuanto al Cristo de la Veracruz, va estrenando en esta Semana Santa una potencia realizada en plata de ley y oro con circonitas verdes regalado por la familia de María José Bejines, camarera del Santísimo Cristo, de la Veracruz, e hija de la eterna camarera, su madre, Anita Sánchez. Isabel, cuéntame un poquito, que desde aquí no veo mucho, la verdad, aquí es que no me puedo ni siquiera ni mover, no sé el ambiente que en estos momentos se respira en los aledaños de la capilla. Pues, Carmen, aquí todos expectantes, todos deseando de que salgan las imágenes titulares de la hermandad de la Veracruz y lo que sí me ha llamado a mí la atención en cuanto se ha abierto la puerta y ha salido la cruz de guía y han empezado ya a discurrir los nazarenos, ha sido el reflejo de la luz que hay hoy tan bonita en el barrio del Furraque, reflejo sobre los capirotes de los nazarenos, esos capirotes blancos, que lo que hacen es que, pues, nos dejan de manifiesto que hoy va a ser un día en cuanto a la climatología totalmente limpio de todo mal y limpio, una tarde limpia de amenazas. Que hoy vamos a poder vivir una tarde y un jueves santo y a disfrutarlo como se merece porque fíjate tú las ganas que tendría esta hermandad y esta cofradía y todos sus hermanos que han contado que son 1.100 días desde el último jueves santo que la cofradía procesionó por las calles de los palacios de Villafranca. Y, bueno, tener pendiente esa cifra, esa cifra es alta, ¿eh? que hay una camarera en la antepicula de la gracia. Que el Señor se muestra con él en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo. Amén. Todo, Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Pues, compañera, ahora el hermano mayor, Juan Gavira, está rezando junto con el capataz del Paso, José Joaquín Sánchez y junto a su cuadrilla de costalero, momentos antes de realizar su estación de penitencia. Amén. Y un Dios te salve, María, a la Madre de Cristo, nuestra Virgen de los Remedios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé feliz. Gracias, Juan. José Joaquín, muy buenas tardes, rápidamente. Buenas tardes. No te voy a robar mucho tiempo porque sé que ahora son los nervios. Los últimos tramos, el último tramo ya que viene. Efectivamente, y estos son los últimos tramos. ¿Cómo se siente la cuadrilla de Costalero, tu equipo de auxiliares, tú personalmente? Feliz, feliz después del día que tenemos y después de tres años sin salir, pues muy feliz. Y vamos a que el señor de la Veracruz vaya derramando felicidad y amor por el pueblo de Los Palacios. Una cosita, o sea, Joaquín, por curiosidad, no sé si estoy equivocada, ¿estabas con este Crespón por...? Por Ana la Camarena. Ana, me lo imaginaba, pero digo, prefiero preguntártelo, no vaya a ser que a lo mejor esté una equivocada, pero me lo imaginaba, para que esté aquí presente durante toda la estación. La verdad que sí. Muchas gracias, muchísima suerte. Gracias a vosotros. Estamos en el último tramo, aquí ya todo preparado, los costaleros están en su sitio, todos colocados, José Joaquín también, todo el equipo de auxiliares, su segundo de a bordo, Juan Amuedo, y los que contraguían, Iván Oltra y Raúl Martín. Muchos días de espera y tres años. La última vez que esta cofradía realizó su estación de penitencia fue en la Semana Santa de 2018. En el 19, recordemos, por culpa de la lluvia y el 20 y 21, esos dos años de pandemia. Así que, en esta Semana Santa de 2022, pues todos estamos deseando, de ver y disfrutar de esta cofradía en esta tarde calurosa, estupenda, la que está realizando, la que está teniendo, la que estamos teniendo en este Jueves Santo. Así que hoy no vamos a tener necesidad ninguna de mirar al cielo. Vemos al fondo que también están aquí, la Junta Superior del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, encabezada por su presidenta, Ana María Acosta, y miembros de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde Juan Manuel Valle. Se encienden los siriales, los acólitos, están aquí ya, en el interior de la capilla, todos preparados ya, y eso anuncia la salida inminente del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. Normal este movimiento, estos nervios, este jaleo, instantes antes de, no ya solamente de una vez cuando se abren las puertas, sino incluso cuando se abren las puertas, todavía hay que seguir organizando el resto de tramos. Y es normal, pues, todo este movimiento, todo este jaleo y todos estos nervios. Va, ahora mismo vemos que van a centrar el paso esto, esto ya está todo a puntito para que el primero de los dos pasos salga a la calle. Quitan ahora las ruedas, un paso que tiene 39 costaleros más sus respectivos relevos. Una cuadrilla muy consolidada, siempre hay incorporaciones nuevas, pero sí es verdad que esta cuadrilla de costaleros lleva muchos años, la mayoría se conocen. ¡Tocoso! ¡Ahí! ¡Apulso aliviado, mi herma! ¡Tos póligos valientes! ¡Y esta! Pues esta es la primera levantada en el interior de su capilla. ¡Ahí qué! ¡Ahí qué! ¿Sabe, troncoso, oído ahí? Tres años hemos tenido que esperar hasta aquí para poder hacer actación de penitencia. ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto hemos pasado? ¿Una pandemia? ¿Ahora el mundo viviendo una guerra? ¿Enfermedades que van y vienen? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es parte de nuestra vida también. Y hay que llevarla al frente. Por eso hoy vamos a ir rezando por calles y plazas. Para que el maestro vaya dejando un reguero de amor y de paz y de salud por donde quiera que vaya pasando. Chavales, ¿ha llegado ahora? Ya no hay vuelta atrás. Vamos a presentarle a un pueblo para todo aquel que no sabe venir a la iglesia que aprenda a rezar por las calles. Duro con el valiente que soy los pies del señor. ¡Troncozo! ¡Troncozo! Los quiero ver volar. ¡Tos por igual valiente! ¡Muerte de la verdad! ¡Y de verdad! ¡Ya está ahí! ¡Venga, Defra! ¡Venga, Defra! La izquierda delante Después valiente Más la izquierda delante, artista Después valiente La derecha delante un poquito Después valiente Ahí, duro con el artista La derecha delante un poquito Bueno Ahí Poco a poco, artista Eso es La izquierda delante un poquito Bueno Eso es Poco a poco Sin carrera, valiente Así trabaja la gente buena La izquierda delante un poquito Un poquito a la izquierda delante Eso es, valiente Duro con artista Duro con artista Eso es Eso es Qué bonito, hijo Qué bonito señala el señor Qué bonito Ahí sobre el mismo terreno Los dos costeros por pareja tierra Pegada de frente A la izquierda delante un poquito Valiente Eso es Eso es, artista Eso es Más a tierra lo quiero Eso es Ahí Eso es, valiente Eso es Eso es Eso es Eso es Ahí está el mismo terreno Vamos al cielo con el tronco ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Aquí! 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 Pues aquí tenemos ya al Santísimo Cristo de la Veracruz en su calle San Sebastián. A aplausos no ha podido ser de otra manera. Desde 2018 no se repetía esta imagen, esta estampa. ¡Cuánta emoción! Al frente del martillo, como decíamos y como venimos diciéndolo pues desde hace 22 años. Porque es que José Joaquín lleva en esta Semana Santa celebra sus 22 años como capatá. de este Cristo precioso, como lo podemos ver como lentamente va subiendo, va levantando esos pies enterrados en ese monte de claveles rojos y lirios morados. Como decimos 22 años como capatá, pero en total son 36 años, 7 como contraguía y 7 como auxiliar. Ya son años al lado de su Cristo Moreno, como él le gusta decir. Isabel, ¿cómo estás viviendo estos momentos después de tantos años sin verlo en la calle? Tú que estás rodeada de un montón de gente. Bueno, ahora casi no hay palabras para nadie, ¿no? Ahora es alzar la vista a él y quedarse con su cara porque esta es la cara que hoy va a repartir amor por todo el furraque y por todas las calles de los palacios y Villafranca en este jueves santo. Gracias. 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 Al cielo con él y suena la primera marcha de la tarde de hoy. Veracruz continuará mi Cristo Moreno. La tercera marcha ya haciendo esquina a la farmacia Historia de Judea. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a desprender! ¡Vamos a desprender! ¡Vamos a desprender! Veracruz, qué bien ha sonado, qué bien lo han llevado esta cuadrilla de costaleros al Señor y las bandas de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, que son los que van a acompañar musicalmente al Señor durante toda la estación de penitencia. ¡Vamos a desprender! 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 Aquí clamamos hacia atrás, clamamos hacia atrás. Vamos a disfrutar, señores. Vamos a disfrutar. 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 Están aquí. Estaba yo. Estaba yo. Vamos a disfrutar. 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 Seguión nos House. Vamos a disfrutar. with león, add on a aprovechar. de 1839. con el anterior palio, después de estos trabajos que estamos contemplando. Estamos escuchando a Javier Brenes ya dando esas primeras instrucciones a su cuadrilla de costalero. Su segundo capataz es David Brenes y como contraguías, José María Núñez y Marcos Cerrada. La Virgen que calza 35 costaleros más sus respectivos relevos y aquí ya se está organizando el último tramo. Están entrando los últimos nazarenos y al igual que ha ocurrido con el paso del señor que vemos que en el respiradero frontal lucía una vara con un crespón negro en recuerdo de la camarera del señor Ana Sánchez, pues aquí también en el respiradero frontal del palio vemos una vara con crespón negro que imaginamos también en recuerdo y en memoria de Dolores Domínguez. Las ruedas ya están quitadas. Un exorno precioso. La verdad que este año va preciosa. En tonalidad blanco pero con mucho juego de flores junto a las flores de cera. ¡Vámonos, mi arma! Señores, lo he dicho antes, ¿eh? 1.479 días desde el último jueves tanto. Han pasado muchas cosas, lo sabemos. Esta maldita pandemia que nos ha dejado dos años sin poder salir. Más uno de agua. Hemos perdido familiares, padres, madres. Incluso en los últimos años que no pudimos salir perdimos un costalero. Arduque, falleció un accidente de tráfico, como acordáis, y no pudo salir ese año con nosotros. Y por nuestra bendita Dolores que hoy estará en el barcón del cielo mirándonos. Estará ahora mismo nerviosa mirando a su Virgen de los Remedios. Así que vais por todos ellos, ¿eh? Desde la primera mano, valientes. Y a disfrutar del pueblo y repartir remedios, ¿eh? Ponerse en el palo. ¿Qué? Señor, el hermano mayor, voy a decir con las palabras. Fuera. Abajo, abajo. Bien, hermano, llegó el día, llegó el momento. Solo le pido a la Santísima Virgen de los Remedios, pues que os dé fuerza, que siga dando el impulso importantísimo que necesitamos todos los cristianos, todas las personas de bien y, por supuesto, todos ustedes. Quiero tener presente a tantísimas personas como se nos fueron y a nuestros hermanos. Quiero tener presente aquí también, pues, a Manuel Maestre, el último nazareno que iba siempre acompañando a la Santísima Virgen, y a su mujer, Juanita Calanza. Y como ha dicho el señor Capatá, a nuestra querida y siempre recordada, nuestra hermana Dolores. Pues lo dicho, pido a Dios por todos ellos y por todos ustedes, por vuestras familias y por todos los amigos y todas las personas de bien. Amén. Rezamos un Padre nuestro y un Dios te salve María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estés felices y que Dios bendiga. ¡Bajámonos, mi alma! ¡Bajámonos, mi alma! A disfrutar, hijo. A repartir remedio que falta nos hace. ¡Os por igual valiente! ¡Este! ¡Poco a poco! ¡Venga de frente! ¡Poco a poco! ¡Más poco a poco! ¡Po, eh! ¡Querda delante! ¡Vale, izquierda delante ya! ¡Tranquilo! ¡Ustedes tranquilos, Nelson! ¡Mi alma! ¡A la izquierda delante! ¡A la izquierda delante! ¡Y el nazista! ¡Mirando el palco! Bueno. ¡Vamos consejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos湧 thousands! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bejamín! ¡Vámonos otra vez, mierda! ¡Vámonos! Esta levanta se la vamos a dedicar a nuestros otros compañeros del cautivo del martes santo, que no pudieron hacer su estación de penitencia por la meteorología ¡Todos por y cabalientes! Atentos ustedes que estamos en el dinte ya y oído lo que se manda ahora vamos a hacer las cosas como ustedes de verdad sabéis ¡Este! ¡Tranquilo! 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 ¡No pasa nada! ¡Van! ¡Marco! ¡Ven! 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 ¡Van! ¡Ven! 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 Atentos ustedes a la derecha adelante a la derecha adelante bueno, bueno Más poco a poco Más poco a poco Bueno, pararse Más poquito a poco, los dos costeros por pared a tierra No corren No, para el derecho no Para el derecho no, para abajo Para abajo Ahí no correr derecho, no correr derecho Poco a poco de frente las ordenes Venga de frente De frente, para el lado No, no Tres avances un poco Bueno, izquierda atrás Más la izquierda atrás Bueno Caliente Más que se le suba a la izquierda No cubierto a la izquierda Tres alante Tres alante Tres alante Tres alante Gracias. Venga de frente. Izquierda delante. Izquierda delante. Izquierda delante. Bueno, para un poco. Hay que estar más atento. Venga pa' acá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a alejarte! Te Banchao Te Banchao Gracias. Se pone ya a repartir eso, remedio y mucha esperanza que es la que necesitamos en los tiempos que venimos viviendo. El barrio del Furraque un año más, pues que la he recibido así como ella se merece, con aplausos y con vivas. ¡Veamín! ¡Bajámonos mi alma! ¡Veamín! Ahora sí que estamos... Igual que la primera mano, costalero. ¡Vos por igual, valiente! ¡Este! ¡Veamín! ¡Veamín con teleno! ¡Apén! 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 ¡Gracias! 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 Veinte minutitos para las siete de la tarde ya. Un poquito más de una hora. son las que hemos vivido, pues la verdad, de muchísima emoción, mucha emoción, emoción a raudar es la que hay ahora mismo en el barrio del Jurraque y emoción y alegría son los sentimientos que la hermandad de la Veracruz y su cofradía con el Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Remedios pues se van a disponer en esta tarde de Jueves Santo a repartir por todo el pueblo que espera también a los nazarenos, a los 800 nazarenos que hoy sí han podido hacer y realizar su estación de penitencia. La banda de música San Antonio de Padua que va tras la Virgen y es la formación musical encargada de acompañar en este 2022 el Palio Verde, ese Palio Verde tan especial, Verde Esperanza, Verde Remedios y que hoy pues se presenta, la verdad, que más bonito que nunca. Desde aquí, desde Televisión Los Palacios, pues no tenemos otra que animarles si pueden a salir a la calle, al encuentro de las imágenes titulares de la hermandad de la Veracruz que no pueden, pues sigan con nosotros, con Televisión Los Palacios que les llevaremos su discurrir en directo y el paso por diferentes puntos. Y además pues lo hacemos así con mucha ilusión, para que no se lo pierdan. En torno a las 8 menos 10 de la tarde está previsto que la Cruz de Guía llegue a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y este será uno de los puntos que podrán seguir en directo a través de Televisión Los Palacios. Un poquito después, sobre las 9 menos cuarto empezará su discurrir la cofradía por la carrera oficial, por la Plaza de España. Allí también estará Televisión Los Palacios. En la calle Aurora a las 11 menos 10 y ya la entrada que estaba prevista sobre la una y media de la mañana. Todos esos son los puntos en los que estará Televisión Los Palacios para llevarles el pasar de la cofradía de la hermandad de la Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡No se pierda Roneo, Gonzalero! ¡No hay que ronear! ¡Vámonos arriba con eso! ¡Vámonos arriba con eso! ¡Vámonos arriba con eso! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba con eso! ¡Vámonos arriba! 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 ¡Vámon ¡Gracias! ¡Gracias! Pues lo dicho, vemos a la Virgen de los Remedios que se va alejando por la calle Larra pero nosotras la vamos a ir siguiendo por otros puntos sigan acompañando a Televisión Los Palacios, muchas gracias por su atención